Hoy, no me imagino mi vida sin mis afectos. ¿Y vos? ¿Sabías que en Argentina, 9 de cada 10 hechos de tránsito se producen por errores humanos? Errores que cometemos vos, yo, un amigo, un padre, un hijo. Cualquiera puede estar frente a un volante o simplemente caminando por la calle. Y si alguien puede ser un ser querido, esa pérdida es un daño irreparable. Respetá las leyes de tránsito. La mejor forma de cuidarnos entre todos es empezando por uno mismo. Entrá a la página web, que es www.madresdeldolor.org.ar o déjanos tu experiencia en el Facebook. Pertenecer a Madres del Dolor es un compromiso que nace a partir de una pérdida. No queremos que pases por lo mismo que sufrimos nosotras, por eso te pedimos que nos ayudes a ser parte de la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!